¡Buenos días, amiguitos! ¿Qué hay? ¡Hola de nuevo! Bienvenidos otro viernes a la hora de los peques de la Biblioteca Pública de Valdepeñas. Hoy os vamos a contar lo que le ocurrió a la vaca que se subió a un árbol. Curioso, ¿verdad? ¿Una vaca subida a un árbol? Bueno, pues es sólo un ejemplo más de que aquello que deseamos mucho, 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 con mucha ilusión y mucha fuerza, por imposible que parezca, lo podemos conseguir. Sí, chicos, todas las personas lo podemos conseguir. Y no solo las personas. Yo me apuesto, lo que sea, a que también los animales y entre ellos las vacas. Y si no, atentos a lo que le ocurrió a nuestra amiga la vaca estudiosa en esta maravillosa poesía que se convirtió en canción de María Elena Walsh. Había una vez una vaca en la quebrada de Humahuaca. Como era muy vieja, muy vieja, estaba sorda de una oreja. Y a pesar de que ya era abuela, un día quiso ir a la escuela. Se puso unos zapatos rojos, guantes de tul y unos anteojos. La vio la maestra asustada y le dijo que estaba equivocada. Y la vaca respondió, ¿por qué no puedo estudiar yo? La vaca, vestida de blanco. Se acomodó en el primer banco. Los chicos tirábamos tizas y nos moríamos de risa. La gente se fue muy curiosa al ver a aquella vaca estudiosa. La gente llegaba en camiones, en bicicletas y hasta en aviones. Y como el bochinche aumentaba, en la escuela ya nadie estudiaba. La vaca de pie en un rincón rumiaba sobre la lección. Un día toditos los chicos se convirtieron en borricos. Y en ese lugar de humahuaca, la única sabia fue la vaca. La vaca que se subió a un árbol. Un cuento de Gema Merino. Tina era una vaca muy curiosa. Quería descubrirlo todo. Tenía la cabeza llena de ideas maravillosas, pero sus hermanas las encontraban muy tontas. Imposible, ridículo, tonterías, le decían siempre. A sus hermanas solo les interesaba una sola cosa, hierba fresca y jugosa. Un día que Tina estaba explorando el bosque, decidió intentar algo nuevo. Comenzó a subirse a un árbol. Arriba y arriba y arriba subió. Y cuando llegó a lo más alto, Tina no podía creer lo que encontró. A diferencia de los dragones feroces que había visto en sus libros, este era simpático y vegetariano. Se pasaron toda la tarde compartiendo historias increíbles y sueños fantásticos. Tina estaba deseando contárselo todo a sus hermanas. Pero sus hermanas no se impresionaron. Los dragones no existen. Las vacas no suben a los árboles. Imposible, ridículo, tonterías, dijeron. Y así se fueron a la cama tan tranquilas. Pero, a la mañana siguiente, Tina no aparecía. Las hermanas encontraron una nota. He ido a volar con el dragón del bosque. Firmado, Tina. ¡Esto era el colmo! Las tonterías de Tina habían ido demasiado lejos. Las hermanas decidieron ir a buscarla para llevarla a casa. Por primera vez se aventuraron más allá del prado y entraron en el bosque. No se hubieran imaginado nunca que era tan bonito. Y entonces se les cruzó algo muy extraño. ¡Imposible! Dijeron. Pero la primera vaca empezó a trepar. Y una tras otra fueron subiendo. El mundo más allá de los prados era extraordinario. Pero, ¿dónde estaba Tina? De repente, miraron hacia arriba. Y... Era imposible. Era ridículo. Era una tontería. Pero era... ¡Cierto! Tina estaba volando. Y cuando les preguntó si querían volar con ella, sus hermanas, dijeron algo que nunca habían dicho antes. ¡Sí! ¿Por qué no? Y volaron. Y a partir de aquel día, solo deseaban descubrir hasta dónde podrían llegar. Y colorado colorín, este cuento nos demuestra que los sueños y los retos nunca tienen fin. Soñadlos fuerte y perseguidlos. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!